8.35, bienvenido Fernando Carrillo con tu comentario como cada domingo, hoy vamos a hablar de la famosa reforma en telecom, bienvenido. Buenos días Joaquín, buenos días a todo nuestro auditorio, en efecto, como nos comenta Joaquín, voy a platicarle a todo nuestro auditorio acerca de estos comentarios post-mortem de la ley telecomunicaciones, porque bueno pues ya, ya está prácticamente cocinada, falta que la promulgue el presidente de la república y pues ya no va a haber cambios, de hecho va en el mismo sentido que la quería. Y bueno yo podría mencionarle a este comentario, pues un mundo nos vigila, porque tiene mucho que ver con pues un poco de la pérdida de la privacidad y eso no se ha hablado mucho. Y la verdad es que la ley de telecomunicaciones pues nos dejó muy insatisfechos a muchos ciudadanos, dado que bueno de alguna forma los senadores pues hicieron pocos cambios o pocas aportaciones, la famosa telebancada pues se mantuvo con sus intereses privados ahí en la legislación y luego los diputados pues no le cambiaron un ápice a la ley. Bueno, hoy se anuncian, claro, algunos beneficios de tipo populista que no nos caen mal, yo me pregunto por qué es hasta ahora que ya no va a haber cobro de larga distancia, cuando se pudo haber hecho desde hace mucho y tecnológicamente era posible, hoy lo anuncian como un gran logro y la verdad que bueno, pero no es suficiente, las audiencias quedan un poco desprotegidas, la cuestión de la publicidad permitida en un porcentaje mínimo a las radios comunitarias o que se pudieran reabastecer de algo, de recursos de la iniciativa privada vía publicidad a algunas pues estaciones de radio y televisión del estado, que son pocas de por sí y bueno, pues siempre están desfalleciendo por presupuestos raquíticos. En fin, todo este tipo de cosas fueron bloqueadas, pero tal vez la más preocupante pues sea que esta nueva ley pues permita que ya no sólo las procuradurías, mediante como se tenía permitido una orden de un juez, bueno, pues pudieran pedir datos personales o pedir información privada de cualquier persona, de cualquiera de nosotros. Hoy, bueno, pues ya está de alguna manera permitido para que cualquier órgano de justicia o de procuración de justicia o de policía o de investigación, pues pudiera acceder a esto, ¿no? Y además que ni nos enteramos, porque entiendo que hay algo similar, muy similar, por ejemplo, en Estados Unidos. Sin embargo, ahí la misma ley marca que después de cierto tiempo, pues te tienen que avisar que usaron tus datos, cuáles datos y para qué los usaron. Aquí no, aquí tú ni te enteras. Nunca sabrás si fuiste investigado. Tienes toda la razón y eso es muy delicado. Y no sólo en Estados Unidos hay otros países que tienen ese tipo de leyes de comunicación o de aviso, notificación. Y aquí no. Aquí lo preocupante es, yo me acuerdo mucho de la ley que querían proponer para la pena de muerte. Yo no estoy de acuerdo con ella, en principio por la parte moral, pero imagínate, en un país donde las policías tienen mucho de cuestionable, los órganos de procuración de justicia no se confía mucho en ellos, pues aparte de que es muy cuestionable que mates a otro individuo por haber cometido un crimen. Además, bueno, pues cualquier inocente puede estar en peligro. Acá, replicando un poquito cómo andan nuestros órganos de justicia y policías, ya están depurados, ya están limpios, están ausentes de corrupción, todos son honrados y trabajadores y todos van por un principio de justicia. Pues no, sabemos que no, a niveles desde municipales hasta federales, pasando por los estatales. Tenemos muchas dudas, están en ese problema las autoridades de limpia de estos órganos. Y en esos órganos están incrustadas personas que también pueden hacerse llegar de esta información y, pues por qué no, traficarla. Hasta con fines comerciales o también con fines criminales. Entonces nuestra información, ya sea metadatos de correos electrónicos o de información en general, como información muy detallada, porque no solo son los órganos o instituciones de telecomunicaciones como celular, en fin, internet, empresas estas que ya se les obliga el gobierno a que les dé esa información, o cualquier órgano de este tipo de empresas o instituciones de seguridad, sino también algunas empresas privadas que están dentro del ámbito de las telecomunicaciones, como las redes sociales, también se les puede solicitar y ellos no van a tener manera legal de impedirles que se les otorgue a quien sea información particular nuestra. Esto, pues sí es muy delicado porque se va a hacer un mercado de datos a nivel mundial y, como dijo Joaquín, nunca vamos a saber quién solicitó, ni para qué, ni en qué momento. Y vamos a estar mucho, muy vigilados. Esto me parece que, bueno, en principio suena bien que es para ir contra el crimen organizado, pero al final del día vemos que no es solo eso, o sea, se puede prestar para muchas más cosas. Ahora que vengan las campañas políticas, pues un político puede pedir toda la información de una colonia, de una calle, antes de un mitin, para saber exactamente incluso los hábitos de consumo, los hábitos de vida, cosas mucho, muy delicadas. Y que, bueno, hoy estaban de alguna manera protegidas con la ley del IFAI y protección de información de datos, pero pues entran entes privados. Y cuando tú sabes que recibes una llamada, ¿no? Tú te puedes quejar al IFAI, recibes una llamada de un banco y tú ya tienes bloqueado tu teléfono y no se lo has dado a nadie, ni permiso para que te molesten, bueno, pues habla si el IFAI puede hacer algo. Pero cuando tú no sabes que están espiándote, bueno, pues entonces sí, se pone delicada la cosa. O sea, hay ese tipo de cuestiones, nos preocupa mucho que se haya quedado tan abierto. Pero bueno, esta ley no es más que el reflejo de lo que se ha estado haciendo con otras reformas necesarísimas para el país, para que avance, para que estemos en un estado moderno, pero que se han hecho, pues prácticamente, unas con los pies, vamos, o sea, con una mala manufactura, diseño de las leyes y otras, pues muy tirantes a proteger ciertos intereses de tipo económico, partidista, en fin. Vamos, tenemos dos pasos adelante y tres para atrás con las reformas y bueno, pues tendremos que cuestionarnos esto en el futuro con otros diputados que mucho más patriotas, mucho más leales a su gente, a sus distritos. Es el comentario, Joaquín. Muchas gracias, Fer. Tu contacto, por favor. Sí, con todo gusto. Bueno, estamos en youtube.com, diagonal Fernando Carrillo L, en Twitter, arroba, asesor y con A mayúscula, y bueno, en mi página de internet, www.fernandocarrillo.net. Gracias, Fer. 8.43 en este momento, hacemos nuestro último corte comercial.